Causa a narco lavado, dos camionetas que habían sido incautadas por la Justicia Federal en la causa de narco lavado fueron entregadas en guarda judicial a bomberos voluntarios de Río Cuarto para que sean utilizadas por la institución para combatir incendios forestales. Pérdida del empleo. Néstor Chavarría, secretario general de la UOCRA, comentó que en el sector de la construcción en Córdoba se perdieron 3.500 puestos de trabajo en lo que va del año. Se trata de casi el 15% de los trabajadores. Precio de combustibles. Este jueves llega a su fin el congelamiento de precios de combustibles decretado por Mauricio Macri el 16 de agosto en aquel paquete de medidas económicas después de las PASO. Es por eso que desde el sector esperan que a partir del fin de semana se dé un primer aumento en las naftas en torno al 5%.